¡Vamos, Silencio! 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 El Orinoco ¡Vamos, Silencio! ¡Vamos, Silencio! El verso empuñalada sobre el mar escribe Bañando las azules aguas del Caribe Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso empuñalada sobre el mar escribe Bañando las azules aguas del Caribe Pasa la noche serpenteando el Orinoco Moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso Un chapotear de pescadores de tortugas Se mueve con la espesura del animal más tiroso ¡Vamos, Silencio! ¡Vamos! Ya vas a llegar Río hermoso Para navegar Venezuela te palpita y te suspira como un órgano vital Orinoco Ya vas a llegar Río hermoso El avión Tepuy es auténtico guardián ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Orinoco Ya vas a llegar Río hermoso Para navegar Venezuela te palpita y te suspira como un órgano vital ¡Vo! Orinoco Ya vas a llegar Río loco El avión Tepuy es auténtico guardián Nos fuimos en el sol Chicos, si todavía faltaba Listo Oye, pichirre